Bueno, estábamos en una serie de primicias, y esta es ya la tercera parte, la última parte, donde semanas anteriores hablábamos de por qué Dios nos pediría dinero. ¿Por qué? ¿Por qué pedirnos diezmos? ¿Por qué pedirnos ofrendas? Y bueno, pues estábamos explicando que Dios mismo fue el que estableció las leyes espirituales y que esas leyes eran inamovibles. Entonces, si Dios dice, tú siembras y va a salir de ahí una cosecha, hace falta una semilla para que salga la cosecha. Y dentro de esas leyes espirituales que estábamos explicando, decíamos, el único interés de Dios no es tu dinero, es que tú seas bendecido. Y hoy quiero hablaros también, en esta última parte, de algo más que el Señor quiere, y es que Dios no quiere que nosotros quedemos prendados, cautivos, o de alguna manera depositada nuestra confianza en el dinero. Pero, ¿cuántos cristianos alrededor de todo el mundo tienen problemas con los diezmos, problemas con la ofrenda, problemas con los votos? Es que parece que pones la palabra primicias, ofrenda, y saltan ahí en las redes como si la vida les fuera en ello. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Pero, ¿sabes? Mucho más allá de los problemas de los cuales hablé, de la carne y el espíritu que se oponen entre sí para no hacer la voluntad de Dios, mucho más allá de eso, lo que tienen es problemas de confianza. Porque este tipo de gente confía más en el dinero que en el Dios que les dio ese dinero. Entonces, toda su confianza está puesta en lo que tienen, sin darse cuenta que lo que realmente tienen de valor eterno en esta tierra es el Dios que les dio ese dinero. Ay, pero no, pastora, ¿cómo voy a diezmar si entonces no me va a llegar para fin de mes? Bueno, la Biblia dice que Dios es el que da semilla al que siembra. Y claro, no te va a llegar si tú te comes la semilla, porque de esas semillas es que tiene que salir la cosecha para que tú puedas vivir. Pero si tú te comes la semilla que Dios te dio para ver una cosecha en tu vida, entonces vas a andar escasamente. Y ojo aquí, ¿qué dice Dios? Yo doy semilla, ¿a quién? Al que siembra. Entonces, Dios está hablando de que Él no da semilla a todas las personas. Por eso unos viven con cosechas tan escasas. Lo que yo siempre hablo de la gracia. La gracia hace que hasta los campos salgan hierbas que nadie las sembró. ¿Te has dado cuenta alguna vez de eso? Pero diferente es aquel que con conciencia, tomando conciencia, toma semillas, las siembra, las riega, las cuida y tiene grandes cosechas. De aquí que algunos hermanos viven en esa gracia, en cosechas escasas y otros viven en cosechas que nunca terminan. Entonces, tú tienes que vencer esos temores colocando la confianza en Dios. ¿De qué manera? Pues en este caso, en el área económica, una de las maneras es colocando tus diezmos, tus ofrendas, las primicias, todos los votos, colocándolos en Dios. Porque dar es confiar. Yo recuerdo aquí el testimonio que nos contó Esther, ministrando también la ofrenda, que decía, ¿sabes cuándo vas a saber que esto funcionó? Cuando ya no te duela. Entonces, ¡da hasta que no te duela! Porque si te duele, es que sigues confiando, sigues con ese mío, mío. Y dar es completamente contrario al mío. Y además de esto, esto tiene una garantía. Que te va a salir bien. Mira lo que dice Proverbios 3, 9 al 10. Estamos bajo este versículo en toda esta enseñanza, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El viernes os expliqué que Dios no es un Dios de intercambios. Yo te doy dinero para que tú me bendigas. Yo te doy dinero para que tú llenes mis graneros. No, no, no. Dios no es un Dios de truques o de intercambios, de aquí que se entiende mal lo de los votos, o todo aquello que vayamos a depositar en un altar como el dar. Pero Dios sí que es un Dios de consecuencias. Y a consecuencia, o como consecuencia de que tú le honres con tus primicias, de que tú le honres con tus bienes, como consecuencia de que tú le des eso a él, como consecuencia viene esta promesa que dice, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán mosto. ¿Entendemos esto? No es un truque, hermano. No vayas a creer que tú vas a burlar a Dios o que lo vas a chantajear con algo. No es una consecuencia directa a la ley espiritual que él mismo colocó. Ahora, alguien puede decir también, bueno, pero todo esto es del Antiguo Testamento, pastora. Todo esto es del Antiguo Testamento. Todo esto es de la ley, me dicen algunos. Mira, yo te quiero decir que el dar nunca fue de la ley. De hecho, vete a Génesis y por el dar, por el dar una ofrenda sucedió el primer asesinato. Fíjate si está perseguido por el infierno el dar una ofrenda agradable a Dios. El dar, también tenemos ahí, los diezmos fueron dados por primera vez en el Génesis. Todavía la ley de Moisés no estaba. Entonces, dar, bien sea que le coloques un voto en el altar, que le des el diezmo, que le des la ofrenda, ahora las primicias. Todo esto no es algo que tiene que ver con la ley o con la antigüedad o un pacto. Antiguo pacto, Antiguo Testamento, no es nada de esto. Todo esto tiene que ver con principios. Todo esto es un principio. Y ahora quiero sí que anotes ahí, si puedes anotar, porque esto solemos olvidar. Un principio, escucha bien, es una verdad infalible, eterna, que va más allá de culturas, tiempo o historia. La misma historia, el principio va más allá y por lo tanto se aplica a la gente de hoy en día. Los principios espirituales, uno, son verdades infalibles y eternas, eternas, que no tienen nada que ver con la ley. La ley apareció un día porque Dios mismo la estableció, pero el principio estaba antes de ese día. Es eterno. Ni aparecieron con la ley, entre otras cosas, porque son eternas. No nacieron con la ley. Para los israelitas, el concepto de primicia, ¿sabes qué significaba? Era poner al Señor en primer lugar. Esta es la verdadera esencia. Entonces, ven al Nuevo Testamento, ¿qué te dice el Señor? Amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo. Como a mí me gusta decirlo, con todo, tu todo. Sobre todas las cosas. No hay un pasaje que tú vayas a encontrar que puedes hacer a esto una brecha. Decir, bueno, pero aquí dice Dios que yo puedo amar más el dinero, que puedo amar más mi bienestar, que puedo amar más mi familia. No, ama al Señor con todo y la primicia tiene ese significado. El concepto de primicia significa poner al Señor en primer lugar, en cada aspecto de tu vida. Así lo entendía Israel. Y ese mandamiento es para nosotros hoy. Entonces, ahora sí, vamos a dar nuestras primicias. Las personas que ya las dieron, como nosotros los pastores, que siempre os decimos que lo hacemos inmediato el día 31, damos esa bienvenida al año y damos las primicias al Señor. Pero Dios nos dio una dirección para poder hacerlo después de la enseñanza junto al pueblo. Entonces, las personas que las dieron van a tomar en oración esto. Porque había una manera de llevar las primicias. O sea, Dios establecía algo. Dios quería que trajéramos las primicias, según Deuteronomio 26, que trajeran las primicias, el pueblo israelí, las llevaban delante de los sacerdotes para que fueran puestas en el altar, ahí delante de Dios. Pero la Biblia dice que hoy todos nosotros somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Entonces, hasta aquí entendemos que tú puedes depositar directamente tu promesa, tu primicia en el alfolí. A Dios como sacerdote, ¿verdad? De tu hogar, de tu economía. Pero había algo más. Ellos tenían que hacer declaraciones. Una vez daban o llevaban las primicias, ellos tenían que hacer declaraciones. Porque Dios quería que a ellos se les ministrara dentro quién era Dios en sus vidas. Entonces, ellos tenían que ir con esa primicia y tenían que declarar que Dios les había hecho salir de esa tierra de esclavitud para entrar en la tierra prometida. Que Dios mismo con mano fuerte, con maravillas, con señales, con prodigios, les había sacado de ahí, les había introducido, los había librado de Egipto y los había introducido en la tierra prometida. Que era Dios mismo el que les había bendecido. Todo esto lo podéis leer ahí en Deuteronomio. Era Dios mismo el que les había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Ellos tenían que con estas declaraciones y entrega de primicias reconocer que Dios les había dado todo. Es decir, que todo, dicho de otra manera, todo era de Dios. Y tenían que estar agradecidos. Y después de hacer todo esto, de hacer estas declaraciones, dice la Biblia que tenían que depositar la primicia y adorar. Hay una versión que dice, tenían que postrarse delante de Dios a adorarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Mientras suena esta canción, porque hoy no va a haber un corte en el directo, porque queremos que toda la casa de las naciones, todos los cielos abiertos puedan participar. De estas declaraciones, nosotros sabemos quién nos ha sacado de la esclavitud. Y vamos a comenzar a declarar, va a empezar a sonar esta adoración que dice, las primicias son para mi Dios. Mientras nosotros declaramos y nos levantamos ahí a entregar las primicias a las personas que las hayan preparado. Si tienes solo tu ofrenda, porque ya diste tu primicia. O si tienes tu corazón. Bueno, eso como el Espíritu de Dios te guíe, porque ahí no me voy a meter yo. Y también en las naciones, tal vez no sabes de qué se trata todo esto, pero siempre hay tiempo. Puedes escuchar las dos anteriores partes de primicias en mi canal Ana Olondo de YouTube. Y ahí empaparte bien de esta enseñanza y traer tus primicias sabiendo lo que estás haciendo delante de Dios. Pero ahora en obediencia vamos a hacerlo a esta manera, como Él nos dijo de hacer amén. Entonces, álzate ahí, ponte en pie, alza tu mano y comienza a declarar que Él fue el que te sacó de la esclavitud. ¿Cuántos lo saben? Comienza a declararlo, Padre, Tú fuiste el que me sacaste de la esclavitud. Tú fuiste el que me libraste de la muerte, el que me libraste de la enfermedad. Habla con Él, no sé de qué te libro a ti. El que me libraste del alcoholismo, el que me libraste de la drogadicción. Tú fuiste el que libraste mi vida de la muerte, del suicidio. Tú fuiste, Señor, y lo hiciste con milagros, con señales, con maravillas. Y todo el pueblo vio que había un Dios sobre mí, que me introducía a la tierra prometida. Que me introducía a ese lugar donde iba a tener descanso mi alma. Fuiste Tú, Señor. Por eso hoy quiero reconocerte como dador de todo, como dueño de todo y dueño de mi propia vida, Señor. Tú eres el dueño de todo mi ser. Y tomamos primicias en mano, aún estén ya colocadas, tomamos primicias en mano para esta declaración. Tú eres mi único Señor, mi único Salvador y a quien yo le debo todo, Señor. Y esta es mi gratitud para Ti, que lo primero y lo mejor siempre serán para mi Dios. Y ahora mientras haremos entrega, Señor, como en Israel, adoramos al Dios Todopoderoso declarando. Mis primicias son para mi Dios, para Él, todo lo bueno. En el nombre de Jesús el pueblo dice, amén, amén y amén. Entonces aquí en la casa y ahí en las naciones, alístate para entregar tus primicias al Dios del cielo, que todo lo ve. Y como consecuencia, y como consecuencia serán llenos tus graneros, tus lagares rebosarán de mosto. Habrá abundancia y sobre abundancia, abundancia y sobre abundancia. Sobre ti, sobre tu casa, sobre tu casa, iglesia en las naciones, sobre tu casa. Porque hay un Dios que no miente, que no se arrepiente. Vamos, Mario, ministranos con esta canción ahí. Y adora, 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 iglesia, adora. Las primicias son para mi Dios, para el todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos A mi gajas de enlazo y al mundo que vive en pecado Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza Para mi Dios mi mujer y mis hijos y toda mi casa Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio El mejor sitio de la mesa es para mi Cristo El agua más cristalina y el raso más reluciente El mejor mantel que tengo y voy a ponerte No viene a cenar cualquiera Es el Señor de señores, el Rey de Reyes Yo voy por más de mi Cristo y su presencia Voy por más Más de mi Cristo y su presencia